La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se concentrará en lo que resta de la administración. En la conclusión de obras, el titular de la dependencia, David Zamora, dijo que esperan tener un presupuesto para el próximo año por el orden de los 13 mil millones de pesos. El Hospital Civil de Oriente, terminar cancerología, estamos arrancando la unidad de homodiálisis aquí en el Hospital Civil y es prácticamente continuar, salvo el de Tonalá. Son los proyectos que ya únicamente es para su cierre. Informó que también se destinarán recursos para la rehabilitación de carreteras en el estado. A la conservación ya de todas las carreteras que hemos iniciado y tratar de avanzar en los mil kilómetros que nos faltan de rehabilitación en todo el estado. Sobre la ampliación de mi macro periférico hacia el centro de Tonalá, refirió que proyectan una inversión de 6 mil millones de pesos. Esperan comenzar con los trabajos antes de que concluya el año. Con imágenes de Carlos García Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.